de cumpleaños de Inti. Inti, esta bellísima niña, hermosísima bebita que cumplió un año y entonces fue a Inodal alcanzarla, a la fiesta de cumpleaños, ya estaba feliz de la vida, tomándose fotos y todo. Y pues todos dijimos, ay, pues qué padre, ¿no? Yo por lo menos dije, ay, pues qué padre fue a la fiesta de su hija. Pero después se enojó, después se enojó y sacó un video que cómo era posible que los comentarios que le habían llegado, que utilizaban la foto de cumpleaños de su hija para hablar mal y se volvió un mierdero y los medios de comunicación irresponsables, desde los más respetuosos hasta los más balines. Los más bajos, dijo, los más bajos. Los más bajos, todos iban a utilizarla y demás. Hace rato en Con Toda Paz hablábamos acerca del narcisismo de Cristian Nodal, de no darse cuenta de que quien propicia este tipo de comentarios, pues es el mismo, ¿no? Pero yo no sé qué opinen ustedes, porque, a ver, esta es la foto que publicamos, es un videíto que publica Cazú con su bebé. ¡Ay, sí! Y nomás la cachetona preciosa. Y ahí está la mano de Nodal. Y ahí está la mano de Nodal, feliz y todo, pero pues Cazú es la que publica esto. Los comentarios seguramente negativos entran en las páginas y en las redes sociales de Cazú, no en las de Nodal, pero pues parece que le molestaron. Fue la fiestecita y está la pequeñita. Y bueno, pues él dice, usan la foto de mi hija para decirme de cosas, insultar, y en realidad las fotos de mi hija deberían conservarse, así lo dijo Textual, en un álbum de fotos donde ella en el futuro lo pueda ver y no andarse publicando en redes. Corte A, ¿todo mundo se acordó de esto? Pues sí. Pues sí. Exactamente. Es que ese es el problema. Ese es el tí de la cuestión, Lupis, porque evidentemente hay artistas que hacen tremendamente privada su vida en todos los sentidos, sus embarazos, los partos, la vida de sus hijos y todo ese rol. Pero no es el caso de Nodal. Nodal cuando nació su hija y de hecho antes, pero no lo vamos a culpar a él porque pues era Cazú la que mostraba su pancita y todo lo que quieran. Pero la realidad es que hay más fotos nacida la niña con Nodal que se han publicado de las que puedes contar con Cazú. Él fue el que se abrió para mostrar a su hija. Ahora bien, él fue, esto lo subió Cazú, que es en su cuenta, en efecto, le estaban criticando y su enojo, Lupis, viene de que toda la gente decía, claro, a este no le importa presumir a su hija ni el cumpleaños ni nada porque no ha subido nada y por eso él en ese video está alegando que él no tiene por qué subir nada, que es suficiente, que su hija tenga un álbum para ver que su papito la ve y la procura en los momentos importantes. Entonces, de ahí también dio un repasón a lo que le da, le ha dado y le dará a Cazú y a su hija a nivel económico, ¿verdad? Yo pagué la fiesta, mi hija lo que tiene es una vida completamente rodeada de... porque también se dejó ir por ahí, ¿no? Entonces, el problema es que él empezó. Ese es el punto, Luis Inho. Mira, a mí me parece que uno no tiene por qué justificar lo que es su obligación. O sea, a mí me pareció fuera de lugar el video de Nodal porque esas mamadas de un día mi hija verá que su papito viajaba veintitantas horas para llegar a su fiesta y que su papito trabaja para darle el nivel de vida... Esta princesita tan grandísima... Pero su papito, esa es su obligación. O sea, no estás haciéndole ningún favor ni a la humanidad ni te tenemos que poner un pinche busto en reforma porque le hiciste una fiesta de unicornios a la niña. Ni pedo, carnal. Esa es tu obligación. Ese es punto número uno. Y punto número dos, eso no le quita la ausencia paterna a la niña que lo ha visto en los últimos ocho meses dos veces. Y tres, si te expones con todo ese nivel mediático del afán de tu relación, es evidente que no te vean como un papá ejemplar. Así que no vengas con mamadas porque no hay manera de justificar lo que no existe. Ni siquiera la mamá de Nodal está de acuerdo con las cosas. Cristi sacó unas fotografías retrospectivas de la niña en 17 diferentes momentos con fechas que ha estado presente en la vida de la niña y la niña vive en Argentina. Luego entonces, si realmente quieres ir a un la señora que es tu manager y tu mamá, se da el tiempo. Tú no has querido, carnal. Y su mamá, oye Luisinho, y por cierto, la mamá de Nodal no está contando las horas que vuela para ir a ver a su nieta. Porque también, porque quiere estar ahí. O sea, quien no es un papá presente es porque no quiere. Nunca es porque no puede. Y menos a esos niveles. Si tuvo el avión privado para volar 22 horas en esta ocasión, lo va a tener otras 28 veces. Más bien hay que considerar cuáles son los elementos que realmente te afectaron. Cuando tú sientes que una realidad te la pida, es porque tu culpa te derrota. ¡Ay, qué fuerte, Luisinho! Ya vienes bien. Lo que nos están diciendo aquí es que él se enojó porque la gente lo criticó por no publicar fotos con su hija. Es que es lo mismo. Es lo que dije, Lupis. Es lo que acabo de decir. Las publicó. Por eso, Cazú hace lo que hace. Porque los que están en la fiesta y están tomando a la niña y al papá, separan al papá, pues claro que se ve la mano que es. Y además hay un video en donde él se ve. Ojo. Pero si es material de Cazú y es la mamá de la niña, Cazú hace lo que quiere. Es que no puso nada, porque no vaya a ser que se enoje Angelita, que llene sus espacios con el señor papá de la niña que tuvo antes de casarse con Ángela. De ahí viene, ¿ok? Entonces que no, como dijo Luisinho, bien dijo. Yo no sé, ustedes dos son mamás. Y con toda honestidad, es su obligación. No tendría que estarlo ni siquiera exponiendo. Tanto de papá como de mamá es obligación ver por el bienestar de tus hijos de la mejor manera. Y eso lo hemos dicho aquí incansablemente, que no es que defendamos a un papá o a una mamá, es sencillamente que cuando no actúan en, actúan como en venganza y no por el bienestar de los hijos, que lo hemos visto en muchos casos. O sea, en el caso de Patricio Cabezut, que no sabemos cómo es, o sea, quién tiene la razón. Lo que sí sabemos que hay unas niñas en medio que han, que están aprendiendo a odiar a su padre. Estuviendo etiquetadas, etcétera. Estuviendo etiquetadas, exactamente. Y estamos viendo el caso de Apolo. O sea, a mí no nos importa quién es su papá, si sí o si no. Aquí el grave es que has expuesto al menor, has expuesto al escarnio y terrible. Eso es terrible. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, Lupita, se me ocurre. ¿Por qué no hacemos una asociación, fundación de ayuda y autoayuda de padres mártires? Y que sea el vicepresidente y el presidente, Nodal y Luis Enrique. No, hombre, pues el papás mártires, papás mártires, acuérdate que ya lo había empezado Andrés Puentes. Exacto. Y podrían hacer una gran fundación. Exacto. Con los papás ejemplares. Exacto. Qué terrible, porque la bandera, el discurso de Andrés Puentes no es malo. O sea, papás que han sido víctimas de la violencia vicaria de la misma manera que las mamás, está bien. Pero no eras tú el ejemplo, Andrés Puentes, tú no eras el ejemplo. Tú no podías. Es como Luis de Llano haciendo una... Pero bueno, pues ahí lo tenemos, Lupi. Si imagínate, se quiere postular el señor. Dios, si imagínate poner a Jeffrey, dame, voy a hacer una asociación para los que nos acusan de asesinos. Jeffrey, dame, por Dios. ¿No? O sea, por favor. Pues así es. Entonces... ... ... ... ...